Pero bueno, desde hace ya varios viernes estamos platicando con colegas, coordinadores de los distintos posgrados de nuestra universidad para que nos platiquen un poco sobre las líneas de investigación, las fechas, invitarlos a todos los que estén interesados en cursar algunos de estos posgrados. Así es que, en primera instancia, quiero presentar a la doctora Nancy Granados. Ella viene a hablarnos un poquito sobre la especialidad en estudios de género, masculinidades y diversidad. Nancy, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por estar aquí esta mañana. Muy bien, muchas gracias por el espacio. Oye, pues cuéntanos, de reciente creación, ¿no? Y bueno, ya tiene algunos antecedentes, pero digamos que es de las más jóvenes, ¿no? Sí, 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 es de las más jóvenes. Vamos por nuestra cuarta generación. Es un programa, es importante decirlo, es profesionalizante. Digo esto porque muchas veces llegan proyectos de investigación y en este caso es importante que tengan un proyecto de aplicación, es decir... Ese es el matiz que hay que tomar en cuenta, ¿no? Sí, 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 que hay que hacer un diagnóstico, hay que resolver una problemática que se ve, ¿sale? Perfecto. Entonces, esa sería como la primera cuestión. En cuanto a las sesiones, por ejemplo, trabajamos en modalidad híbrida, son sesiones de martes a viernes de seis a ocho síncronas y el resto de las actividades son en plataforma. Ah, maravilloso. Sí, entonces está pensado para perfiles variados, personas que normalmente laboran y que quieren un programa donde puedan adquirir otros conocimientos, como en este caso la perspectiva de género, el feminismo, la violencia, las diversidades. Entonces, por eso es que manejamos esa modalidad. Tiene duración de un año, iniciamos clases en enero, terminamos en diciembre y cuentan con seis meses para obtener el diploma. Oye, a ver, cuéntanos un poquito sobre estas aplicaciones que has tenido, que has visto. ¿Uno que quisieras destacar, un poco para ilustrarlo y que la gente se dé cuenta de cuáles son las aplicaciones de esta especialidad? Claro, hemos tenido proyectos bien variados. Uno de ellos, por ejemplo, fue un estudio de la violencia en contra de las mujeres en el espacio político, por ejemplo. Otro fue de violencia vicaria, donde se trabajó con madres que han sufrido esa violencia. Fue un proyecto muy interesante, muy fructífero. Hablábamos de eso antes de que se aprobara la ley correspondiente. Claro. Tuvimos también otro proyecto. Trabajó con personas de la comunidad LGBT, acá de la UAP, igual para medir los índices de violencia y los tipos de violencia y las modalidades. Hemos trabajado proyectos también con diagnósticos de escuelas. Ah, maravilloso. Sí, para ver qué tipo de violencia están viviendo, porque muchas veces se da por sentado que es, no sé, violencia psicológica, pero ya al momento de hacer el diagnóstico nos damos cuenta que intervienen otras modalidades, otros factores como las redes sociales, que todavía no se consideran tanto. Entonces, tenemos la... Incluso con temas legales, porque también hemos visto análisis de protocolos para tratar en apego a sus derechos a personas de la comunidad trans, por ejemplo. O sea, son muy variados. Pues ahí está la invitación. Oye, ¿cuándo? Ya está abierta la convocatoria. ¿Hasta cuándo tenemos? ¿Y qué requisitos se necesitan cumplir? Hoy cierra. Ah, bueno, no, bueno, entonces tenemos unas cuantas horas, ¿no? Sí, debo decir que hoy cierra. Ok, ok. Oye, ¿no se asoma un rastro de prórroga? No. Mira, posiblemente todavía los... Sí. Ok, ok. Este, la verdad es que como estamos en el Sistema Nacional de Postgrados, aunque es una especialidad, llegan bastantes expedientes, pero sí tratamos que los expedientes que se revisan sean en estricto apego de la especialidad, es decir, del valor ético que tiene. Claro. Tuvimos el caso, hemos tenido el caso de personas que van a hacer, ¿no? Violencia en X lugar, violencia contra las mujeres. Y le dices, es que en tu proyecto no aparecen las mujeres. Es que eso no es importante. Ah, ok. Bueno, pues sí, hay un poco de congruencia, ¿no? Sí, sí. Entonces tenemos que cuidar mucho la parte ética y que sea muy congruente. Entonces, podríamos dejar que todavía el fin de semana entren algunos proyectos, algunos documentos. Sí. O bueno, lo que necesitan es entregar el proyecto, las cartas de recomendación, las cartas de motivos, los documentos oficiales, el título, la cédula, título de licenciatura. Aunque tengan otros posgrados, ese es el de licenciatura. Sí. Promedio mínimo de ocho. Ok. Eso también es importante. Bueno, pues ahí están los generales, directamente a la página de la facultad o de la BIEP, ¿no? Ahí están todos los datos para que usted, bueno, en estas poquitas horas que le quede, pueda reunir la mayor cantidad de documentos y, pues, a lo mejor el fin de semana queda abierta la plataforma, ¿no? Sí. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Doctor Fabelo, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Gracias por estar esta mañana. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Pues la maestría en estética, uno de nuestros referentes también muy importantes de la facultad, ¿no? Sí, así es. La maestría en estética y arte nace en el año 1998. Es decir, que para el momento en que esté entrando esta generación, para la cual está abierta la convocatoria, va a estar cumpliendo 27 años en enero del próximo año. Es decir, iba a ser la generación número 28. Guau. Entonces, realmente ha sido un trabajo de muchos años. Es una maestría con mucho reconocimiento, nacional e internacional. Logró convertirse en posgrado de competencia internacional dentro del sistema del PNPC anterior y, en realidad, ha tenido muchos éxitos y resultados positivos. Bueno, nosotros, tiene la particularidad nuestra maestría de que fue la primera en México y una de las primeras en América Latina que combinó la estética y el arte como objeto fundamental de estudio. Si normalmente los estudios de estética se desarrollaban dentro de posgrados de filosofía, los de arte, pues en escuelas de arte, etcétera. Y esta combinación le dio una novedad muy importante que ya después se ha intentado replicar o se ha venido replicando en otros lugares, en América Latina, en otros países, etcétera. Pero esta fue la primera y hay mucha experiencia en relación con eso. Entonces, los estudiantes que entran saben que van a tener diferentes líneas posibles de trabajo. Al interior hay cinco líneas fundamentales de investigación. La estética y la teoría del arte es una. El arte, la tecnología y la ciencia es otra. Las instituciones del arte es otra. E historia del arte es la cuarta. Son cuatro líneas fundamentales que se pueden desarrollar. Incluso hay temas que son transdisciplinares al interior misma de estas líneas. Hay muchos temas posibles. Yo sugiero que a los que están interesados entren en el sitio web del programa que es meya.wap.mx y ahí si le dan a la pestaña de alumnos, ahí podrán ver todo el registro de todas las tesis que se han defendido. Nosotros tenemos ya 247 egresados y entre los egresados, pues ahí tenemos gente, algunos estudiantes, ya no estudiantes, sino egresados que han seguido el camino académico, han hecho doctorados, postdoctorados. Algunos han asumido labores de dirección académica, son directores de escuelas, directores de facultades, tenemos directores de museos que son egresados nuestros. También los que vienen del arte, pues han seguido cultivando el arte del que provienen, pero con las herramientas adicionales que le incorpora. A eso iba yo, que es muy interesante cómo confluyen distintas perspectivas, ¿no? Es decir, desde el académico, el artista, pues hasta funcionarios, ¿no? Que tienen que ver con museos. Es decir, hay una serie de perspectivas muy interesantes y que eso abre también porque, digamos, el perfil idóneo para entrar es muy abierto, ¿no? Muy abierto. Sí, de hecho, pueden entrar egresados de licenciaturas en Humanidades, en Ciencias Sociales, en áreas afines. Nos han llegado también a veces arquitectos, en fin. Yo tengo una alumna, bueno, tuve una alumna en ARPA hace un año, que es su segunda carrera de cine, pero que entró a Estética y ya viene de Relaciones Internacionales, ¿no? Entonces esos perfiles son muy interesantes. Sí, es muy interesante y, de hecho, los grupos son muy enriquecedores, trabajar con ellos porque como vienen de diferentes aristas y tienen experiencia en diferentes campos, los intercambios, los debates, aportan muchas perspectivas diferentes. Es muy interesante. Entonces, ahí es muy importante, en el propio sitio que mencioné hace un rato, lo repito, meya.wap.mx, ahí aparece la convocatoria para esta nueva generación. La convocatoria está abierta, está abierta hasta el 9 de agosto, tenemos un poquito más de tiempo. Todavía, ahí sí teníamos unos días, ¿no? Para leerla con calma, ¿no? Con calma. Y dentro de los documentos que hay que entregar, yo sugiero que presten mucha atención al anteproyecto de investigación, porque el anteproyecto es, precisamente como el perfil es tan amplio, el anteproyecto es definidor. Hay propedéutico también. Sí, de hecho, después que tengamos ya todos los documentos recibidos para el 9 de agosto, comienza el primer, pasamos por tres filtros. El primero es la revisión del expediente, de toda la documentación. El segundo es la entrevista con cada uno de los interesados que pasen el primer filtro. Y, por último, un curso propedéutico, que ya viene siendo el tercer filtro. Doctor Fabelo, le agradezco mucho que comparta toda esta información. No, al contrario. Tenemos todavía algunos días, hasta el 9 de agosto, ¿no? Hasta el 9 de agosto, ¿no? Muy bien. Gracias. Gracias, doctor. Doctora Lilia Larcón, qué gusto tenerla por aquí. Aquí estamos. Qué honor tenerla por aquí. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo coordino el doctorado de innovación y educación. Es muy importante plantear que nosotros estamos en investigación. ¿Qué queremos? Sí, sí. Formar investigadores que tengan una práctica ética en términos de resolver y de plantear los problemas sociales, educativos, para que se propongan situaciones con responsabilidad social. Es decir, este posgrado va ya, ahorita están cruzando 10 generaciones, la próxima serían 11. Es muy satisfactorio decirles que muchos de nuestros egresados ya son miembros del SNI. Claro. Muchos de nuestros egresados están haciendo ya postdoctorados. Acabamos de tener un evento muy interesante donde incluso nuestros alumnos vienen de Oaxaca, de Quintana Roo y todo, y están desarrollándose de una manera fantástica, usando todas las habilidades, los conocimientos que les provee el doctorado. ¿Cuál es nuestra característica? También somos muy abiertos a la computatoria. Tenemos varias líneas de investigación. ¿Y por qué nos permitimos tener estas líneas y poder recibir diferentes estudiantes? Porque contamos con un cuerpo académico súper, yo diría, de primer nivel. Porque tenemos antropólogos, muy variado, y entonces nos permite trabajar de una manera coordinada, pero además más abierta, más disciplina. O las disciplinas, no una sola disciplina, sino cómo confluyen diferentes disciplinas para plantear el problema, para buscar propuestas, para buscar a la gente que nos diga cómo les va en este mundo. Es muy importante para nosotros. Doctora, ¿qué necesitamos saber, así como fechas, requisitos específicos para entrar a esta doctora? Bueno, los requisitos están, obviamente, en la convocatoria. También tenemos un ingreso como la de la mecha, que es este, ahora estamos para el 5, ya se abre la plataforma, ya está la convocatoria, ya se van a recibir los documentos, y se cierra exactamente igual a finales de agosto. Entonces, para nosotros es muy, muy importante que, por favor, vean la convocatoria bien, que no les falte ningún documento. Se pueden esperar un año más, abrimos cada año. Entonces, porque si no es muy complicado, hay frustraciones, ¿no? O sea, ¿por qué no me aceptan? Chico, o sea, no estás presentando tu título, no estás presentándola. O sea, te presentan un documento que dice, aprobó la examenia. Constancia. No, 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 ahí dice título. Sí, no, y además hemos tenido experiencia. Sí, sí. Yo te quiero decir que las primeras candidaciones decían, no, pues sí. Pues no, porque de repente no solo no vienen de nuestra institución, sino vienen de otras y entonces, después de seis meses, después de un año, pues resulta que no les han dado el título. ¿Está bien? Entonces, esto genera muchos problemas, tanto para los estudiantes como para nosotros. Entonces, solicitamos y que cumplan. Nos gustaría que todos nuestros solicitantes sepan escribir. Y tú te vas a reír. Pero sobre todo es muy importante porque hacemos investigación. Claro. Escribimos. ¿Por ahí va el filtro, digamos, observan esa parte? Por supuesto. A ver, inicialmente, bueno, los papeles, como decía Favelo. Bueno, checamos los papeles, los que no reúnen todos los requisitos, pues no. Después pasamos a un taller que es como un propedéutico con diferentes comentarios de cada uno de los doctores que pueden recibir estudiantes. Porque tenemos un máximo de tres, no podemos recibir más porque nos ponen tache. Entonces, sí o no. Sí, 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 sí. Entonces, pues abrimos las plazas que están en posibilidad los docentes. Claro. Entonces, por supuesto que agradecemos mucho que… Algo muy importante es que hayan hecho investigación, que hayan hecho una tesis. Porque luego nos vienen como que, pues es que me gradué por promedio. Dices, no, espérate tanto, ya que las vamos a trabajar. Bueno, pero eso se da más bien en la licenciatura, la maestría, ¿no? ¿O también en la maestría? No, no. ¿También? No, en las maestrías también. Ah, mira, eso no me la sabía. Te quiero decir que sí hay maestrías que titulan por medio. Hay maestrías que, bueno, lo voy a decir, que son 60 páginas del trabajo de investigación. Y entonces, pues realmente no nos permite ver. Porque nosotros les pedimos que traigan su trabajo con el que se titularon para revisar. O sea, buscamos ser los mejores profesores, por supuesto. También queremos los mejores alumnos para que podamos conectar adecuadamente. Estamos muy orgullosos. Tenemos muchos estudiantes que ya también están en el ESMIM. Claro. Entonces, pues es una invitación a que vean la convocatoria, que la cumplan y, bueno, nos... Pues que la lean detenidamente. Por favor, que sepa leer. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por estar acá, Arturo. Bueno, pues cuéntanos, por favor, del doctorado. Hasta que me invitas. Ahí estás. Se escucha bien, se escucha bien. Hasta que me invitas. No, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con colegas tan ilustres. Entonces, filosofía contemporánea. Filosofía contemporánea. Pues bueno, a ver. Primero, ¿por qué estudiar filosofía contemporánea? Dicen por ahí, ¿no? Lo primero que dicen y... ¿Qué no es eso? Que la filosofía no sirve para nada. Tienen razón. No es tan equivocado. No sirve para nada. Pero... No, no, sirve para todo. Sí, le doy la razón a mi compañero Fabelo. Pero sobre todo, es una frase, ¿no? De uno, de un filósofo contemporáneo. Porque no sirve a nadie. No está para servirle a nadie. Claro. En el sentido, a ningún poder. Entonces, ¿quién va o quién puede? En realidad, cualquiera. Pero que tenga dos condiciones. Primero, que quiera dedicarse a pensar. A pensar los asuntos. ¿Cómo se vive? ¿Qué es la justicia? ¿Por qué hay violencia? ¿Qué es un Estado? ¿Qué debería ser la democracia? ¿Cuál es la situación de América Latina en el mundo? Y esos son los problemas, vamos a llamarlo así, los problemas últimos. Los problemas límite. Y no tiene una aplicación inmediata. Y eso sí lo tiene que tener claro quien entra acá. Esto no es para... Si uno... Y tiene que trabajar. Y va a estar en una universidad. Va a estar en un museo. Va a estar, qué sé yo, hasta en una empresa. Pasa, ¿no? Bastante. Pero el asunto no es ese. El asunto es un perfil de investigación y uno va a preguntarse cosas. Hacerse las preguntas, digamos, las preguntas urgentes, las preguntas últimas, si lo quiere ver así. Y quiere tomarse el tiempo para pensarlo. Claro. Entonces, esa es como la primer cuestión. Entonces, ¿a quién estaría dirigido? Bueno, claro, como el resto de los casos, es un posgrado, es un posgrado de investigación. Entonces, bueno, uno tiene que tener experiencia. Fomado en filosofía, tiene que haber hecho investigación en filosofía. De hecho, una de las cosas que cuentan para nosotros es que uno tenga alguna publicación, por ejemplo. Tiene mucho peso. No tenemos exclusividad. Es decir, no esperamos que alguien venga necesariamente de filosofía. Pueden venir de otras disciplinas. Pero sí tiene que haber familiaridad. El doctorado no es un lugar para llegar a aprender. Claro. Es un lugar para investigar, o se aprende investigando, pero lo importante no son tanto las clases, sino es lo que uno desarrolla de la mano de sus pares, profesoras, y en el ambiente universitario, que intentamos siempre sea rico en recursos, vamos, intelectuales. Los otros los hay. No son abundantes, los hay. Pero poner conferencias, promover intercambio académico, invitar profesores y profesoras del extranjero a hacer comités con otras universidades, etcétera. Entonces, de primera instancia... Ahí está el perfil. Ahí está el perfil, exactamente. Oye, ¿fechas? ¿Cuándo sale la convocatoria? La convocatoria nos cierra hoy. De eso sí estamos seguros, ¿no? De hecho, acaba de abrir. ¿Me invitaron a mi compadre? Es que sí, bueno. Bueno, bueno. Díganme acá al compañero Carta. A mí me pusieron la agenda el día de hoy para compañeros de filosofía y letra. No, abrió el 5. Ok. Abrió el 5 de julio y va a estar hasta el 20 de septiembre. Ah, maravilloso. Tenemos todo el tiempo. Entonces, hay bastante tiempo. Entonces, número uno, métanse a la página de la Facultad de Filosofía y Letras de la BOA para ver todos los requisitos y que no les falte nada. Ok. Número dos, atiendan a las fechas. Número tres, bueno. Si tienen dudas, nos pueden contactar. Ahí, este, exacto. Ahí está, ¿no? No, esa es de otra cosa, ¿no? Bueno, ahorita. Se quedó el, perdón, se quedó el anterior. No importa, no importa, no importa. Pero bueno, pueden comunicarse a la Facultad de Filosofía y Letras y con el posgrado en filosofía. Ahí está la materia del doctorado. Y ahí les damos informes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más, lo más importante? Igual que dijo la doctora Larcón, el proyecto de investigación. Porque en el proyecto de investigación se ve que sea un proyecto filosófico. No es claro, ¿no? A veces llegan proyectos buenos, interesantes de derecho, pero son de derecho. Claro, claro. Son preguntas del derecho. Puede ser de filosofía de derecho, pero no es lo mismo. Exactamente. Entonces, tiene que estar en el proyecto. El proyecto, ahí también están los lineamientos. Tiene que tener una pregunta clara, tiene que ser realizable, tiene que haber investigación detrás. No es que no se levante un buen día y se le ocurre una cosa. Sí, así es la vida. Pero entonces espera un año, hace su proyecto y lo presenta. Y si ya lo tiene, entonces ahora sí lo entrega. La capacidad, la escritura, claridad y distinción. Buena redacción y un proyecto interesante, ¿no? Y eso sí, y eso claro que sí. No es que, claro, pues, bueno, era así un poco para provocar polémicas de que no sirve, pero los problemas que nosotros tratamos de hacer son temas contemporáneos. Por eso se llama filosofía contemporánea. Claro. Entonces, atender a todos los requerimientos que están en la página. Nos pueden llamar, nos pueden escribir si tienen dudas. Y bueno, respecto a los temas, tenemos dos líneas grandes de investigación. La primera de ellas es filosofía práctica. En filosofía práctica vemos cuestiones de violencia y género, fundamentalmente. Y la otra parte, que es más teórica, es fundamentalmente fenomenología y hermenéutica, pero, puesto que es un posgrado en filosofía contemporánea, también se admiten aquellos de filosofía práctica que estén vinculados con temas actuales desde autores actuales. Muy bien. Pues ahí está un poco el perfil, las fechas, todo. Entonces, ok, hasta el 20, hasta el 20 de septiembre, después hacemos una entrevista, después se abre un propedéutico igual, y bueno, van pasando las etapas. Entonces, cualquier duda, ahí está. Arturo, pues gracias. No, gracias a ti. Gracias por estar esta mañana aquí en la Plaza de la Democracia haciendo este programa.